Sochi, Rusia, Gerard Piqué confirmó que no habrá marcha atrás en su decisión de abandonar la selección española a la conclusión del Mundial 2018, y aseguró que ha llegado su momento, y que espera irse, por la puerta grande, ganando el título. Gerard Piqué antes del encuentro ante Portugal, AFP, ya lo dije en su día, no es un tema que haya que tocar ahora. Es una decisión bastante firme, dijo recordando el anuncio que hizo en Skoder, Albania, el 9 de octubre de 2016, aunque Piqué dejó una puerta entreabierta cuando habló por la situación política de Cataluña que le afectaba en la selección el 4 de octubre de 2017. También me he planteado continuar tras el Mundial de Rusia, llegó a decir. Gerard Piqué antes del encuentro ante Portugal, AFP, nunca sabes al 100% lo que va a pasar, justificó tras el partido ante Portugal. Pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir, creo que ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande, esta nota incluye información de F en esta nota.